Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos a otro episodio más de Preguntas Frecuentes. Y el día de hoy quería tocar algo que veo muy a menudo, muy frecuente en foros en internet, en ciertos grupos de Facebook, que es el reiniciar, el poder reiniciar tu pouch o tu estómago de manga gástrica. Y a lo que me refiero es que mucha gente que tiene una manga gástrica se operó y tiempo después pudo haber bajado 20, 30, 40, 50 o más kilos y de repente llegan y se estancan un poco en el peso y de repente pueden inclusive tener una reganancia de peso y están empanicados porque subieron 2 kilos o 5 kilos. Y yo no sé de dónde surgió la idea, de dónde o quién la promueve, pero sí les aseguro una cosa, no hay ningún doctor que la promueva porque no hay una base científica. Esto es que hagan una dieta que reinicie su manga gástrica. Ok, voy a utilizar el término, la pochada de resetear su manga gástrica. Para empezar, su manga gástrica no es un aparato electrónico, no es una computadora donde ustedes tengan un botón para poder presionarlo y reiniciar su manga gástrica. Su manga gástrica ya está hecha. Su manga gástrica es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy potente que utilizada correctamente te va a ayudar a vivir más años y tener mayor calidad de vida. Los estancamientos que hay durante el camino son totalmente anormales, esperados. Ya hemos platicado en varios episodios al respecto y la reganancia de peso, sin embargo, siempre va a ir de la mano normalmente de malos hábitos, gente que se sale del carril de repente y pierde enfoque. Entonces, la dieta esta que reinicia tu manga gástrica, que por cierto, no tiene nada de base científica, no debería de serse, pero me metí intencionadamente, hice una búsqueda de Google, hice búsquedas en videos de YouTube y la gente que lo promueve son pacientes, ¿verdad? Y que no tiene base científica sustentable para lo que dicen que hace. Y prácticamente, si te das cuenta de lo que están ellos sugiriendo, es un cambio de hábitos alimenticios. Nada más. Y eso sí te lo sugiero yo. O sea, si yo hago mangas gástricas todos los días y quitamos el 70-80% del estómago. Esto no tiene ningún botón para presionar y resetear este estómago. O que se vaya a ser más chiquito o que vayas a sentir la restricción que sentiste los primeros meses. Eso no existe. Tu estómago está pequeño, sin embargo, a las alturas de un año, dos años, cinco años, etcétera, ya no es tanto que tanto te cabe porque no puedes comer gran cosa, ¿verdad? Obviamente no como las primeras semanas. Sin embargo, es bien importante lo que le eches a la manga. No es la cantidad, es lo que estás echándole. Si tú estás consumiendo muchos azúcares, muchos carbohidratos, muchos líquidos azucarados, ¿verdad? Esos pasan por aquí muy fácilmente y sí, efectivamente, eso va a impactar la pérdida de peso o reganancia de peso. Así que el principio básico es analizar lo que estás comiendo, analizar cuántos carbohidratos estás consumiendo, analizar o hacer un log utilizando aplicaciones del teléfono, algo que te esté recordando cuántos carbohidratos, cuántas calorías llevas al día para que te abra los ojos y te des cuenta realmente lo que estás haciendo para reganar ese peso que no tenías y corregir tu rumbo. Si no lo haces y lo dejas a la deriva, pues tu manga también te va a dejar a la deriva y no estás utilizando la herramienta correctamente y estás buscando un producto milagro, una dieta que resetea, que reinicia tu manga gástrica, que simplemente no existe. Así que mi invitación hacia ti es busca una nutrióloga, acércate a tu equipo de doctores para que te den estos consejos, cuánta agua estás tomando, cuánto ejercicio estás haciendo, qué tipo de ejercicio estás haciendo, cuántas comidas estás haciendo, cómo son tus snacks, estos detalles que hacen la diferencia para tu resultado final. Espero que haga sentido. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez. Gracias por estar aquí. Sabes dónde encontrarme a través de mis redes sociales y obviamente a través de mi cuenta personal de Instagram, que es la que yo personalmente manejo. Nos vemos en el próximo episodio.